La Armada tomó conocimiento del llamado de emergencia a las 16 horas del sábado 9 de julio, del hundimiento de la barcaza perteneciente a la compañía Naviera Basal con matrícula inscrita en la ciudad de Castro. Por más de una semana se mantuvo la búsqueda encontrándose a cuatro de los ocupantes muertos, sin ubicar la barcaza Valentina y su capitán José Sánchez Cayunde de 69 años de edad. La embarcación no puede desaparecer, capaz que, o sea, mi papá puede que no, no sé, sea más complicado encontrarlo, pero una embarcación no puede desaparecer así como así. Y estamos solicitando, o vamos a solicitar los medios necesarios para continuar con el tema de la búsqueda y aclarar bien qué pudo haber sucedido. Ahora en los temas legales están esperando algún informe de parte de la Marina. Sí, estuve en contacto con la fiscalía, de hecho solicité la carpeta investigativa que dentro de estos días va a llegar para ponernos al tanto en qué están los hechos y a modo de comentario me decían que las investigaciones aún no han terminado con su parte del informe que tiene que entregar. A más de dos meses de haberse perdido su padre junto a su embarcación que tripuló por más de 30 años, explicó que no ha existido un acercamiento de la empresa en temas económicos como el sueldo. Por parte del empleador había quedado comprometido en que iba a estar apoyando a mi mamá en la parte económica mientras dure este tema porque mi papá aún se encuentra desaparecido y por parte legal no se puede reclamar nada. Mi papá contaba con su jubilación que tampoco la puede reclamar, la puede cobrar porque no tiene la autorización y como tú dices el empleador, él se había comprometido en eso y hasta el momento no ha respondido. Teníamos entendido que por la parte legal podría mantener la continuidad del sueldo porque mi papá estaba trabajando para él, pero en forma legal no sabemos realmente si le corresponde o no. Afirmó que su madre está viviendo duros momentos al ver que terminó la búsqueda y que no existe de parte de la empresa la decisión de seguir buscando la embarcación para saber que originó el hundimiento.